Música Hola amigos, aquí viene Andrés Tino con el nuevo Tino Cobar, espero que les guste Hoy vamos a hacer una camiseta de unas alas de ángel con una espada en el medio Entonces, espero que les guste y ahí vamos Música Música Floating through the blood A light emerges from beneath the sand Please don't take me, come see some fire Across this universe, she lives another day I know the reason she's scared I know the reason she's so far away I know the reason she's scared I know the reason she's so far away Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!